El clamor de los vecinos de Ocotlán llegó al Congreso local. Alrededor de 100 manifestantes exigieron que los diputados intercedan para que se invierta dinero en obras de desasolve que eviten las inundaciones en la zona del río Sula y Santiago. El presidente municipal de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández Hernández, señaló que en cada temporal de lluvias, 30.000 personas que viven en 15 colonias tiemblan de zozobra, porque cada año es lo mismo, con inundaciones de un metro que los hacen perder sus enseres domésticos. La sección 8 también, que son campos deportivos y que entre 10 y 15 colonias más, algunas otras comunidades como es San Martín de Zula y también algunas áreas que son de sembradío que también año con año se ven afectadas. Las inundaciones incluso afectan al Parque Metropolitano La Ucalera, inaugurado en 2014 por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Pidiendo que de manera inmediata se realice la limpieza del río Santiago, que ahorita está asolvado por tierra, lodo, la maleza acuática como lo es el tule, el lirio y el pasto, que genera un taponamiento y que no permite que el agua pueda fluir río abajo y eso genera inundación en el municipio de Ocotlán. Entre 10 y 15 colonias se ven afectadas. El diputado presidente de la Comisión Especial del Agua, Ismael del Toro, atendió a los quejosos y se comprometió a tratar el tema en la sesión del pleno del próximo jueves. Realmente se cumpla el compromiso que ya está adquirido de tener la maquinaria y de hacer el trabajo de desasolve, como bien lo señalas, como primera etapa de muchas que se tienen que hacer en el río Santiago. Entonces, cuenten con nosotros, con toda la apertura, incluso invitándolos el próximo jueves que están presentes en la sesión del pleno, donde haremos un pronunciamiento y dándoles información a través del presidente. Por su parte, el síndico de Ocotlán, Carlos Álvarez, anunció que presentarán una demanda ante un juzgado civil federal para obligar a la Comisión Nacional del Agua a que cumpla su obligación de trabajar para evitar esas inundaciones. Para Señal Informativa, Julio Ríos.